Lo que no sé es por qué se detienen ahí, en ese edificio. Ya van varias veces que se detienen ahí. Estás grabando. Estás grabando el video. Está moviendo por otro lado. Lo que no sé es si sean varias o sea una sola. Pues parece una sola. Pero ahorita tiene otra figura y ahora son dos, cuatro, seis, ocho luces. Hace ratito eran seis. Son tres rojas y tres, no, cuatro rojas y cuatro blancas. Hace ratito habíamos visto seis rojas y después seis blancas. Ya van desapareciendo. Ya van.